Vale, pues eso, nos hemos subido a la terraza por los Beatles. De un plumazo, los gritos y portazos, la guerra de guerrilla y los acuerdos de Estado, los números de circo, la canción sin estribillo, las páginas en blanco del último verano, los libros que no hemos escrito, los árboles que no hemos plantado, borraré de mi memoria todos los archivos dañados. Arreglante todo lo que fue bueno y pequeño lo que no lo fue tanto, brindaré por los sueños que no hemos cumplido, brindaré otra vez con extraños. Me quiero lo mejor de ti, la lluvia de agosto, mojando tus zapatos, me quiero lo mejor de ti. Ventanas abiertas, sin poco ni trato, me quedo lo mejor de ti. Oh, a veces será poco y a veces demasiado, me quiero lo mejor de ti. Amor en quema ropa, amor en vena y en vano. Cerraré la puerta, te diré la cuenta, te agradeceré los servicios prestados, buscaré en el mercado de invierno, firmaré la paz y seguiré borrando los tratos que no hemos cumplido, los discos que te había prestado, pedir que lo entiendas, quizás pedir demasiado. Vagaré con mi perro sin dueño, volveré a fumar demasiado, buscaré el tesoro en el bar. Puntido, buscaré y seguiré buscando, me quedo lo mejor de ti. En la lluvia de agosto, mojando tus zapatos, me quedo lo mejor de ti. Ventanas abiertas, sin poco ni trato, me quedo lo mejor de ti. Oh, a veces será poco y a veces demasiado, me quedo lo mejor de ti. Amor en quema ropa, amor en vena y en vano.